¿Sí se va a trabajar? ¿Sí se va? Sí. ¿A qué no hay historia? Ajá. ¿A qué no hay historia? Ajá. ¿Debería que hace hace hace? Pues me ha convenido más que trabajo el viernes a que trabajo en el domingo. Ajá. ¿Debería que hace hace? Pues me ha convenido más que trabajo el viernes a que trabajo en el domingo.